Hola que tal panas, como están? Espero que se la estén pasando muy bien anoche, el día, la tarde, hoy, donde quiera que me estén viendo Como ustedes sabrán, no solamente hago videos de beatbox y cosas así, sino también me gusta mostrarle algunos zapatos que compro y todo Esto es lo que muchos le llaman la cultura sneaker Pues el día de hoy yo les traigo unos zapatos muy bonitos que fíjense de que me lo estuvieron preguntando en un video que subí donde tuve un evento de beatbox Ahí los usé por primera vez y mucha bandita, muchos panas me preguntaron mira que zapatos son y todo Y pues ahí humildemente yo les traigo estos videos para ayudarlos a que ustedes puedan escoger mejor sus zapatos, cual les gusta Porque a veces uno los mira y uno no sabe que nombres son, entonces ahorita les muestro que tenis tengo hoy El día de hoy yo les traigo estos tenis muy muy chéveres, solo se hacen cuenta la caja Miren la caja es como de un color salmón o anaranjadón, por ahí es el color de la caja Está muy 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 bonito el color Y pues aquí dice el nombre del jugador de la NBA es Giannis Antetokounmpo Entonces es un jugador griego, si no estoy mal el compa este es uno de los jugadores más cotizados Si es el campeón actual no sé de la temporada 2021, ustedes corríjanme Entonces pues bueno aquí estos son los zapatos de Giannis Antetokounmpo Es un jugador griego Aquí está lo que es la talla, lo que es la talla de zapatos Que yo pedí 7.5, normalmente yo soy 7 Pero yo les digo que en este tipo de sneakers ustedes pidan media talla arriba para que les quede así A mí me gustan esos unos un poquito flojos Entonces este 7.5 aquí dice que son unos Zoom Freak 3 O 3 van, Zoom Freak 3 Entonces vamos a destaparlos Miren panas Aquí por lo que podemos ver aquí está el logo de Giannis Antetokounmpo Si no estoy mal creo que este es este que está aquí Aquí se dan cuenta ustedes Y por este lado tenemos lo que es ya los zapatos Vamos a sacarlos sin tanta cosa Aquí tenemos el zapato, el Zoom Freak 3 El de Sneaker que es de Giannis Antetokounmpo La verdad a mí me gusta bastante este color Hay en diferentes color waves como es el blanco con negro si no estoy mal Otros color waves ahí que estaba viendo Pero a mí el que más me gustó fue este que es el color Es como un salmón Yo pensaba que era un anaranjado Pero no, es como un salmón Si ustedes se dan cuenta aquí es como un salmón Ahí estamos Es como un salmón Y aquí esta parte ya es anaranjada Esta parte ya es anaranjada totalmente Entonces Sí, no es igual el color salmón que el anaranjado Aquí tiene unas cosas bastante curiosas Bueno, el lado de los laces, correas, agujetas Como ustedes le quieran llamar Este es de color como que Rosado, turquesa, ¿qué curiosidad es? Rosado Es como rosado No, es como fusia Fusia Las correas Los laces Los laces Es como un color fusia Aquí dice Dice Freak Que es el estilo La marca del zapato Que es de Nike Dice Freak Aquí está el switch de Nike también ¿Para qué? Como que para sepamos Que como que Que sepamos que es de Nike ¿Saben qué me gustó bastante de este zapato? Que este zapato tiene Tiene el switch de Nike Lo tiene al revés Miren Si se dan cuenta Viene Viene al revés No, no, no viene como normalmente viene Que es este Con el inicio para acá Si no este viene así Al revés Entonces Es bastante 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 bonito Bastante curioso Aquí trae este velcro Aquí trae este velcro Y en este velcro Trae este diseño Que la verdad Es que me encanta bastante Si se dan cuenta Miren acá Es un diseño bastante bonito Me gusta mucho Ese diseño Aquí trae una fecha Que es 0408013 1920 La verdad No sé que sea No sé si son las temporadas Que jugó No sé Si alguien sabe En los comentarios Por favor Dejen la respuesta Aquí dice La tecnología Que es Air Zoom Me imagino que esto Tiene una cápsula de aire También abajo Adentro Fijo, fijo, fijo Miren la suela Bueno, ya los usé una vez Miren la suela De los zapatos Una suela bastante Bastante buena Miren como Como el acabado De la suela Y fíjense que Para usarlos Es bastante Bastante cómodo La verdad Es como que andar En la nube Mucha parte De la suela De la horma No sé cómo se llama esto Dice Zoom Freak 3 Nada más No hay tanta cosa Y pues nada Eso es Eso es todo Aquí lo que trae Es el switch De Nike Bandita Entonces Estos colores Miren este diseño De acá Que este plástico Que este estilo Este acabado Está pero Hermoso ¿Saben? Algo que me causó Curiosidad Es que si ustedes Se dan cuenta En esta parte Del velcro Como que hace El logo de Nike ¿Va que así? Mira ¿Va que así? Como que a la hora De que vaya Que va una sombra O algo así Se mira que es El logo de Nike Llámenme loco O conspiranoico No sé Y nada Se los quise mostrar Para que ustedes Me dan ahí Un poquito De este tipo De sneakers Espero que Aquí estará El logo De Yanis Atetokumpo Pues nada Espero que les guste Mucha Espero que Si tenían Planeado Comprar este tipo De sneakers También se guste Se puede Está diseñado Para usarlo En las canchas De baloncesto Pero uno Los usa Con unos joggers Con unos pantalones Con unos jeans Ustedes saben Como es la bandita Entonces ya saben Bandita Espero que les guste Este zapato A mi me encantó Bastante Y pues si Tenían planeado Comprarlo No duden La verdad es que Si a ustedes les gusta Algo así Extravagante Así como a mi Que me usan Colores extravagantes Y toda la onda Este zapato Es ideal para ustedes Así que nada Pues bandita Yo soy Batería Humana Y por favor Dejen en los comentarios Que otro Sneaker Quieren que hagamos Unboxing acá Jordan Tempo Retros No sé Ahí dejen ustedes Cual quieren Entonces aquí Los voy a estar leyendo Y nada Espero que les haya gustado Este video Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete al canal!